En el mountain bike existen dos tipos de ciclistas, los que se van a caer y los que se han caído No, espera, espera, no, no, eso no quería decir Quería decir que en el mountain bike existen dos tipos de ciclistas Los que son unos simples pasajeros encima de la bicicleta Es decir, que simplemente sueltan los frenos, agarran el manillar y allá voy Y los que conducen la bicicleta, es decir, que son pilotos, riders o ciclistas de montaña Que les gusta tener el control de su bicicleta Así que hoy nos vamos a ir a unos pasos técnicos que hay aquí en un sendero Y voy a hacer cada paso de dos maneras Una, sin conducir la bicicleta y dos, conduciendo la bicicleta Las bicicletas de enduro modernas son muy largas entre ejes Tienen los tubos del sillín muy verticales y luego tienen un ángulo de dirección súper abierto La posición de riding correcta es con las piernas totalmente rectas encima de la bicicleta El pecho bajado, los codos hacia afuera, la cabeza hacia delante y los talones hacia abajo Hiper extendidos hacia abajo Vaya por delante que yo aún estoy corrigiendo al 100% mi posición de riding Gracias al curso que hice con John Capra en Riding Solución No te relajes tanto Pero aún así vais a ver claramente el concepto que os quiero trasladar El primero obstáculo que voy a bajar es un doble escalón de roca bastante grande Y lo voy a hacer primero mal con el pecho levantado Con el peso hacia atrás, con las rodillas demasiado dobladas Y luego lo voy a intentar hacer bien Tengo que decir que cuando lo haga mal lo voy a hacer por el lado izquierdo Porque me da bastante miedo hacerlo por el escalón grande haciéndolo mal Ahora mismo estoy bajando con el pecho demasiado alto Con el peso muy atrás y mis piernas van súper flexionadas Y ahora fijaros, quedaros bien con esta posición Miradme bien Totalmente atrás Mirad mis piernas totalmente dobladas Mirad mi culo donde está, totalmente detrás del sillín Y casi encima de la rueda Y mi mirada mirando como hacia el suelo Esta posición hay que evitarla lo máximo posible Ahora bajo totalmente centrado Miradme, mirad hacia adelante Bien posicionado Incluso mirad ahí en el borde totalmente posicionado Esta es la posición que tenemos que tener a la hora de atacar un obstáculo Piernas rectas, mirando hacia adelante Y preparados para absorber el obstáculo Fijaros, sigo manteniendo la posición Pero he tenido ya un fallo El fallo ha sido es que no he empujado la rueda a tiempo Y se me ha ido la rueda muy para adelante Entonces miradme Se me obliga a poner esa posición Eso ha sido porque he empujado demasiado tarde el manillar Para bajar el escalón Ha sido un pequeñito error, leve Siguiente tramo que voy a hacer Es este de aquí Es una losa de roca inclinada Con bastante piedra suelta Y tiene un escalón Dos escalones Y otro escalón aquí un poco más adelante Y ya está Aquí es el mismo error Estoy demasiado detrás Y con los brazos muy estirados Y mirad mis piernas No son correctas del todo Miradme Ahora estoy un poco más centrado Pero aún tengo las piernas demasiado encogidas Me pasa que en las zonas muy inclinadas Aún no tengo la confianza suficiente Para mantener la posición correcta Tengo que deciros Que estoy pasando miedo Cuando bajo mal posicionado Porque esta bajada Aunque no lo parezca en el vídeo Está bastante inclinada Y cuando voy tan atrás No tengo ningún tipo de control De la bicicleta Bueno, siguiente paso Que está aquí detrás de mí Que son unos escalones Allí donde está la bici empieza Y hay un escalón Dos escalones Tres escalones Se baja por encima de esta losa Y fijaros en esta posición Es muy molona para una foto Pero es totalmente inútil Veréis como ahora se me va la rueda trasera Por poner tanto peso atrás Fijaros ahora Llevo una posición más centrada Y aguanto perfectamente Los golpes de los escalones Bueno amigos Ya me queda solamente Esta última trilera Que son como dos curvas de roca Y esta directamente Lo voy a hacer Con la mejor posición que me salga O sea, no lo voy a hacer Adrede mal Sino que voy a pasar ya bien O todo lo bien que yo sé pasar Voy a hacer lo que son Las dos curvas Porque son bastante complicadas Como para hacer el tonto O sea, ya pasando el normal Te puedes caer Pues haciendo el tonto Imaginaros Voy a por la bici Y voy allá Creo que he conseguido Transmitir el concepto Que os quería dar ¿Vale? El concepto es muy claro Que debemos de llevar Una posición Lo más correcta posible En nuestra bicicleta Para poder disfrutar Muy bien de ella Porque si vamos Con el culo hacia atrás Las piernas súper dobladas Los brazos colgando Colgando totalmente De la bicicleta Vamos a ir perdiendo Totalmente el control De la bici Y no vamos a disfrutar nada Además Que la bicicleta irá Dando tumbos Como habéis visto en el vídeo Y no tendréis Ningún control de ella Tenéis que empezar A conducir la bicicleta ¿Vale? Acordaros En cuando bajamos el pecho Y ponemos el peso Ya sobre el manillar Simplemente Ese gesto Ya nos va a obligar A conducir Porque lo vamos a ver Con todo encima Y vamos a decir Ostras Ahora tengo que conducir Que estoy yo al volante Pero cuando yo me tiro aquí atrás No hay nadie al volante Ahí va la bici Para adelante Pasándolo todo Y si hay suerte bien Y si no Pues cataplan Tortazo que nos damos Bueno pues nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo No os olvidéis De suscribiros al canal ¿Vale? El botoncito que tenéis abajo Dale a suscribirse Que me ayudáis un montón Y además Cada vez que subo un vídeo Youtube Os avisará Pues nada Como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por darle al play Y nos vemos En las sendas Adiós